Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz y nuestro corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Bienvenidos hoy a una nueva predicción de las preguntas aquí, que vosotros me habéis hecho. Pero es de primero, os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo he hecho antes, dando la campanita, para que reciban todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta, o, dime a nuestro equipo, los mejores videntes y tarotistas traídos especialmente para ti, Topacio Imperial. Instagram y Twitter como arroba Fernando J. Cous, recuerda que ahí estoy todos los días. Y no te olvides de darme un me gusta en la página oficial de Facebook, la única que tenemos oficial, Fernando Javier Cous, espiritual, para que nos vemos en vivo y en directo, no te pierdas la notificación. Y ahora sí, vamos a ver esta predicción que me habéis preguntado de cerca va a pasar con Puch de Monk. ¿Vendrá España? O sea, son muchas, muchas de las personas de vosotros que me habéis preguntado, y tocó la hora de revelarlo, que dicen las cartas. Recuerden, con cariño y con respeto para todos, estamos grabando 29 de junio 2024, son las 7 y media de la tarde, hora México. Viene a España Puch de Monk, sí o no, hice las cartas para él. Bueno, tenemos ya aquí unas cartas, muy interesantes. Tenemos la justicia, tenemos el carro, tenemos la luna, tenemos el mundo. Tenemos la sacerdotisa, el mago y el papa. Parece como que las energías realmente se están moviendo. Parece como que la intención realmente de Puch de Monk es volver a, bueno, para él no sé si es España, pero Cataluña. ¿Vale? Lo digo con respeto y con cariño porque algunos se ausentan mal. Pues a Cataluña, pues a España. España, Cataluña, qué maldad. La cosa es que viene, que viene y que tiene intención. Que tiene intención y que lo tiene muy claro. Ay, Dios mío, que algunos se van a revolucionar con lo que estoy diciendo ahora mismo, pero recuerden que lo hago con todo el cariño y con todo el respeto. Pero nos están indicando la posibilidad de movimiento energético, de viaje al exterior. Vuelve otra vez a lo que es Cataluña o España. ¿Vale? Tiene ahí lo que es la templanza, tiene el ermitaño, tiene la rueda de la fortuna. Nos indican claramente la intención. Nos indican que posiblemente ya el tiempo quede muy poco para que podamos ver realmente esta entrada. De ser así realmente sería una entrada muy a lo grande y sobre todo mucho en los medios de comunicación. Aquí ya hay cosas que están pactadas. Ahí os lo dejo muy claro para esas personas que me habéis preguntado qué iba a suceder con ese tema. Y os digo, lo veremos muy cerca porque su intención es venir dentro de muy, muy poco tiempo. Pues hablando de los próximos meses, poder venir. Así que lo veremos y veremos al final si sucede. Y si el final viene, pues amigos, amigas, es un poquito arriba. A compartir muchísimo. Si atraveses un momento en tu vida, no lo dudes. Mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla. Y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta. O, de mi hermoso equipo, los mejores videntes y tarotistas traídos especialmente para ti. Topacio Imperial. Yo por hoy me despido con todo el amor y con todo el cariño para todos. Arriba Cataluña, arriba España, arriba Madrid y, por supuesto, arriba Albacete, que es donde soy yo. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz elimine cada uno de vosotros. Mando muchos abrazos. Nos vemos en el siguiente programa. Pues ya sabéis dónde. Aquí, con vuestro amigo Fernando Javier Cous. Espiritual. 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 Gracias.